Te reto a ganar una partida de Will Battle Y tan solo supieras que a mí en la primaria me decían Abrahaham777 No, no es cierto, me decían Simba, porque mataron a mi tío Pero bueno, vamos a jugar ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no, no, no! ¡No, no! Voy a agregar a esto un poco más de sazón Si pierdo, dono mil bits a un streamer ¡Un millón de visitas! Pues bueno, ya estamos aquí en la partida ¿Qué rollo? ¡Ah, cabrón! ¿De qué es el skin de este güey? ¿De qué es? ¡Ah! ¡Un de... A ver, vamos a ver Votación de tema número uno Cañón Un pito voy a hacer Pies ¿Cómo? Por favor, voten por pies Por favor, voten por pies ¡PATAS! Patas, 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 patas No puedo mandar mensajes Voten por patas, por favor Patas, voten por patas Voten por patas Los voy a matar a cada uno de ustedes, cabrones Si no votan por patas ¿Apocalipsis? ¿Qué vas a hacer en un apocalipsis? ¿Vas a poner 20 zombies, nada más? ¿Volcán? Mira, mira, estaremos en la primaria, güey Para hacer un volcán Voten por pies Voten por pies ¿Palacio? ¿Quién vota por un palacio Cuando tienes ahí el de los pies? ¿Por qué votan por un palacio? No, no, no me gustó Bueno Bueno, bueno, bueno ¿Cuánta gente sin skin? Jirafa Bueno, bueno, bueno Vamos a ganar Vamos a ganar Una jirafa Así me decían en la primaria también Porque tengo el cuello muy largo Vamos a hacer esta jirafa Hacer una jirafa nice Vamos a cambiar el piso primero Porque las jirafas viven en la tierra No van a vivir en un departamento Así que Todo con lana Porque con lana Pues hay de todos colores Miren Las jirafas ¿De qué color son? Son amarillas Las jirafas son amarillas Con naranja Así que Con estos tres bloques Voy a hacer la jirafa Más hermosa de todas Vamos a hacerle las patitas Vamos a hacer las patas Así grandototototas Ahí está Así, así Así What the fuck Listo, las jirafas tienen las patas negras Como mi tío No, no va a ser la jirafa más bella Que hayan visto estas personas ¡Esa es una jirafa! ¡Qué fea jirafa! Déjenles, enseño a hacer una verdadera jirafa Esto sí es una verdadera jirafa Al final le voy a agregar los detalles Antes de que me estén criticando en los comentarios Voy a agregar los detalles al final ¿Ok? Es la jirafa más hermosa que he visto Listo Ahí va quedando mi jirafa Creo que me está quedando mejor de lo que imaginé Vamos a hacerle los ojos Ahí está Las jirafas también son reconocidas Porque tienen una lenguotototota Las jirafas tienen cuernitos Ahí está Vamos a ponerles la cola Porque también tienen cola Vamos a hacerle ¡Ay, no le tapé la cabeza, pendejo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué hermoso! Déjenle, mando una foto a Vegetta777 Bueno Toca el Abraham Juzgón Vamos a juzgar las construcciones de los demás ¿Qué es eso? Pero dale de comer No, dale de comer No, no Te ganaste un malo No, no, esta jirafa con dislexia O... ¿Cómo se le llama a los que no comen? A ver esto ¡Hijo de perra! Esto es ilegal Pero la verdad es que está original Obviamente la jirafa se ve de la mierda Pobrecita Está en una jirafa Pero, pero Estuvo original Le voy a dar un... Ok, ok La verdad a mi criterio le voy a dar un ok Dios mío ¿Estoy viendo a Dios o estoy viendo a una jirafa? ¡Ah! Es mi construcción ¡Ja! Legendario Ahí está No, no, miren ¡Qué hermosa jirafa! ¡Qué hermosa jirafa! Eso parece un perro ¡Tú mamá! A ver, vamos a ver esto Ok ¿Una jirafa con ojos de mosca? Y solo tiene dos patas No, no Esto es un pollo Es obvio que gané Mira, este ni la terminó Te dieron cinco minutos para ser una jirafa ¿En qué estás jugando en una calculadora? Es la siguiente Esto sí parece un perro Otro que no alcanzó La jirafa fue de visita a Tamaulipas Mira, le mocharon la cabeza A ver esto ¡Que no sea! ¿Qué es eso? ¡Ay! Jirafa Jirafa, jirafa No, no, no Mi compa sin imaginación Cinco minutos tuviste, bro Cinco minutos desperdiciados de tu vida para hacer eso No, no, pobrecito Y ni siquiera se salió de la partida O sea, no ¿Cómo que ganó el Pikachu desnutrido? ¿Yo quedé en séptimo lugar? Organizo una marcha a todos los jugadores de Minecraft Ese, ese concurso fue comprado Pues bueno, lo prometido es deuda Vamos a donarle mil vitazos a un streamer pequeño ¿Ok? Como pueden ver, este Pues están todos estos streamers La verdad, clickearía cualquiera de estos Porque la verdad, pues están streameando Le están echando ganas Pero a veces el problema es que no tienen activo lo de los bits ¿Qué tal este? Probando nueva versión de Minecraft Está solito, güey Está solito Tienes 20 de vida, ¿vale? A ver, anda A ver, vamos a donarle a esta persona Y la sandía es mía, vamos La sandía es mía Ey, se la come mi cara ¿De qué va? La está rifando, miren Me encanta la sonrisa de felicidad que tiene A pesar de que sabe que está aquí solito streameando Pero va a estar solo con unos mil vitazos Ojo, el Abraham Muchísimas gracias por ese follow, hermano Qué tal Anda, me encanta la positividad de este cabrón Y este no me puso anuncio Cayó muy bien Vamos a ponerle Vamos a donarle Vamos a donarle dos mil vitazos Arriba España A ver qué dice mi querísimo amigo español ¿Cómo? ¿Cómo? No digas que no tienes alertas Acabo de durar mil bits No digas que no... Muchas gracias, tío Muchísimas gracias, hermano Alma ¿Y las alertas? Qué grande, tío Hostia puta, hermano ¿Qué te hago, hermano? ¿Qué te hago? Te hago unas flexiones Por España Por España El amor Jaja, no te creas Te las voy a hacer Me suda la polla Lo que me digas Te voy a hacer las flexiones A ver, vamos a ver Vamos a ver ¿Qué me va a hacer? ¿Unas flexiones? ¿Desde cuándo me metí al Twitch naranja? Ahí dice que por mil bits Iba a tirar un huevo, eh Diez bien hechas ¿Dónde le salga una mal? ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Y con aplauso Es en mi agua Es en mi agua Es en mi agua Es en mi agua ¡Eso! ¡Bien hechas, carnal! Le he hecho diez con palmadita, eh Bien hechas Bien hechas Pero ya, ya, ya Pues, ya, ya, pues Bueno, mis niños Espero que les haya gustado el video No olvides dejar tu me gusta Y suscribirte Los quiero muchísimo Recuerden comentarme más retos Para seguir sacando videitos Como este Como están viendo Me está gustando donarles Nombres pequeños Ya que con eso Apoyo a gente que se dedica A lo mismo que yo Que pues está empezando Yo llegué a pasar por eso Y la neta El que alguien llegue Y te done y te apoye Es una motivación enorme Así que Quieren comentarme con retos Y donaciones Por mí, perfecto No más no vayan a exagerar Abraham Hacete retos Si no tienes que donar 800 mil millones De trillones de bits No, no, no Pongan cosas Bien, ¿ok? Cuídense mucho, mis niños Los amo Te quiero, Tiwi No, no, no 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 ¡Suscríbete al canal!